Y tengo conmigo a Josep Pedreol. Josep, ¿cómo estás? Pasa por aquí, perdona. Muchísimas gracias por venir, que te he visto bien la tele, me has dicho que venías. Y ya te he metido en un aprieto, tenías que venir. ¿Cómo estás? ¿Qué esperas de esta noche? Para dármelo bien. Al final estamos para hacerlo bien. Y aquí hay un rollo muy guapo. Así me gusta mucho el rollo que hay de momento. Bien y fuera. He flipado a la gente en la calle. Ya, ¿verdad? ¿Y una montada? A ver si lo pueden poner mientras seguimos hablando con Josep. Hay gente que ve el chiringuito y ha venido a vernos a nosotros, en realidad. A ti, Josep. A mí, sobre todo. Y a ti, Mafalda. Josep, una cosa que ha tenido A3Play siempre, la estrategia de A3Media, es que A3Media siempre ha tenido muy claro que había que apostar por lo digital. Pero es que vosotros del chiringuito sois listísimos. Vosotros habéis estado siempre innovando, siempre por delante. ¿Por qué ha sido para vosotros una prioridad también el digital? Porque entendíamos que la gente joven utiliza otras plataformas y otros dispositivos, que la gente joven tiene el móvil. Si la gente joven tiene el móvil, vamos a hacer cosas en el móvil o a través del móvil que la gente pueda vernos. Me parece que es muy bueno, por eso la gente joven ha conseguido que llegara el chiringuito. Y somos un poco como ellos, somos también transgresores. El chiringuito es un poquito políticamente incorrecto y creo que eso también ayuda. El chiringuito es divertidísimo. Es divertido, sí, la clave es esa, yo creo. El fútbol es divertido. Es que el fútbol es divertido. Y la vida hay que tomársela con cierta diversión también, la vida es para tomarla menos en serio. ¿Qué contenido no te perdes tú nunca en A3 Player? A mí me gustan mucho las series, pero me he enganchado, yo me he enganchado a Paquita Salas. ¿Te has enganchado a Paquita Salas? Ahí descubrí el mundo de la representación. Sí, es que yo sé, tú eres un poco 360. Sí, me gusta, me gusta todo. Me gusta el mundo de la televisión, me gusta por dentro, ¿qué pasa? Y me gusta la televisión, me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta lo que es el espectáculo. Entonces, me parece una serie que fue la que me inició en A3 Player y aparte de ahí he visto cosas que están muy bien cuidadas. Me parece una plataforma que es la leche. Pues sí. Que tiene sello, tiene sello calidad, sello A3 Media. ¿Y sabes qué? Esta noche, hola, Manu, ¿cómo estás? Me han grabado a mí, sí, ¿no? Esta noche además se hace más grande todavía, más grande. Va a contar una de cosas que vamos... Quiero verlo, quiero ver qué pasa. Ah, yo sé, pues te dejo que caes a tu sitio que además sé que te tienes que ir pronto. ¿Presenta a Roberto contigo? No, lo presenta a Roberto, solo que yo bastante tela tengo que cortar aquí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, a ti. Ay, yo sé, madre mía, que ya estoy aborracha de toda la gente con la que ha hablado. Buenas noches. A ti.